Hola a todos chicos, chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Remedios y Salud. Muchas gracias por estar ahí, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a compartir truco casero para arrasar con la grasa del piso de la cocina. El piso lleno de grasa no solo es antiestético, sino también peligroso porque alguien se puede resbalar. Si bien puede ser algo normal luego de freír una milanesa, bistec o pescado, lo mejor es limpiar rápidamente los muebles, paredes y utensilios que rodean la estufa. Si quieres acabar con este problema, aquí te traemos un truco casero que te dejará impactado y con el que podrás trapear usando el agua de cocción de las papas. Antes que nada chicos recuerden que este es un vídeo de información cualquier tratamiento que deseen aplicar consultar con su médico de cabecera. Para esta labor de limpieza muchos recurren a los productos químicos y comerciales, sin pensar que hay alternativas naturales que no te demandarán una gran inversión de dinero. Esta es una de ellas. Ahora vamos a aprovechar un líquido que seguro solías tirar, y es el agua en que cociste las papas. Aquí te diremos los beneficios de trapear tu cocina con esta preparación que también es un gran remedio casero para fortalecer las plantas de tu jardín. Beneficios de trapear tu cocina con el agua en que cociste las papas. Este tubérculo es rico en una sustancia llamada almidón que funciona como un excelente disolvente natural de la grasa. Aquí radica su principal beneficio para dejar las superficies lisas totalmente limpias y sin grasa. Para realizar este poderoso limpiador 100% casero tendrás que seguir los pasos que te explico en esta nota. Lo he probado y es una maravilla. Lo primero será poner a hervir un litro de agua y sancochar las papas de manera habitual. Una vez listas, reserva el líquido y déjalo reposar una noche en el refrigerador, luego úsalo para limpiar tus pisos de manera económica y natural. Ahora, si te olvidaste y botaste el agua, no te preocupes, hay otra forma de seguir este truco casero. Pela algunas papas y mete las cáscaras en un frasco de vidrio limpio, agrégale agua hirviendo y déjalo reposar, cuando se enfríe mételo al refrigerador y al otro día tendrás tu limpiador. Pruébalo y me comentas. Bueno chicas chicos espero que sea de gran ayuda este vídeo de información suscribanse al canal y activa la campanita y recuerda siempre compartir y comentar siglo 1 conocen alguna receta o remedio casero compartanlo gracias chicas.